Hoy vamos a platicar de algunas novedades del virus del papiloma humano. Esta información será pertinente para prevenir y cuidar nuestra salud. Estás en Quien Sabe, Sabe. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Te invito a acompañarnos. Estamos con la doctora Kirbis Torres Poveda en el Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora, vamos a platicar del virus del papiloma humano. Y yo con ello quiero recordar contigo que es un virus que contagia a las mujeres, las infecta. Y hoy sabemos mucho más del virus y algunas novedades que a lo largo de este programa tú nos vas a ir platicando. Pero empecemos por el contexto. ¿Por qué me contagio? ¿Por qué a veces decimos que de manera natural las mujeres podemos eliminarlo de nuestro cuerpo? ¿Qué es ese virus del papiloma humano? Sí, Susana, muchas gracias. Pues es una pregunta muy interesante porque tradicionalmente en la población el BPH se conoce como un virus, obviamente por contagio por vía sexual, pero asociado específicamente, igual en su mayoría, al cáncer de cuello uterino. Y realmente todavía sigue siendo, específicamente en México, un problema importante de salud pública porque siguen muriendo mujeres por este cáncer que es altamente prevenible, que es lo más preocupante. Sin embargo, el BPH en la actualidad ya no solo es importante para cáncer cervicuterino, específicamente en la mujer, sino se asocia a otro tipo de anatomías y de patologías propias de las neoplasias o del cáncer. Entre ellas está el cáncer vaginal, el cáncer anal y muy importante, en la actualidad se están haciendo estudios a nivel mundial de la asociación de BPH con cáncer de orofaringe y cáncer de cabeza y cuello. Eso anteriormente no se conocía y ahora ya hay publicaciones que dan una asociación muy específica de ciertos tipos de BPH asociados a este tipo de cáncer. O sea, nos referimos a faringe, a cabeza, a cuello, como parte del cuerpo, porque antes sí realmente lo teníamos muy asociado con el cervix. Sí. Aquí algo que hay que recordar es que al ser el virus más prevalente o más frecuente transmitido por vía sexual, pues todas las prácticas que en la actualidad se conocen de diversificación desde el punto de vista de prácticas sexuales, es lo que han hecho que en la actualidad tengamos un aumento de los casos de cáncer asociados a este tipo de anatomías, como te estoy mencionando, orofaringe y cáncer de cabeza y cuello. El virus del papiloma humano lo porta el hombre. Ok. Sí. Infecta a la mujer. Sí. Esto es una realidad. Es una realidad. El hombre actúa en este esquema general de la infección como un vehículo del virus. Quiere decir que lo porta. Sí, obviamente, un hombre infectado con BPH puede tener algún tipo de consecuencia. Puede desarrollar cáncer anal, pero ya es específicamente en ciertas poblaciones de prácticas de riesgo, como son, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, los que tenían una probabilidad alta de desarrollar cáncer de pene y cáncer anal. Sin embargo, por la propia anatomía del órgano sexual masculino, la probabilidad de que alberguen el BPH por un tiempo suficiente como para que desarrolle una patología es mínima. Bueno, cosa diferente o contrario a la mujer, que nuestra anatomía, desde el punto de vista de lo que es la vagina y todo el aparato genital, no favorece justamente la eliminación rápida del virus. Además de otros factores que vamos a mencionar, pues yo creo que en el transcurso de la entrevista. A mí me gusta mucho platicar con ustedes, quien sabe, sabe, del sistema inmunológico, por ejemplo. Todos, hombres y mujeres, pequeños y grandes, tenemos un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico reconoce cuando hay un agente desconocido en mi cuerpo. A veces las mujeres reconocemos ese agente ajeno a nuestro cuerpo y podemos eliminar el virus del papiloma humano de manera natural. Así es. Algo, digamos, de fortuna para nosotros las mujeres es que se conoce por estadísticas que más del 50% de mujeres en etapa de vida sexual activa tienen una probabilidad de tener contacto alguna vez por virus del papiloma humano. Sin embargo, una mujer que tenga un estado inmunológico equilibrado o sano va a eliminar, se conoce ya por los estudios que se tienen de literatura científica, alrededor de 6 a 12 meses para eliminar de manera natural el virus, sin otro tipo de medicamento. Exacto. Sin embargo, lo preocupante es que un pequeño porcentaje, afortunadamente, que es alrededor del 9 al 5%, hay estudios que oscilan entre 5 y 9%, no eliminan la infección de manera espontánea. Y aquí algo importante que hay que comentarle a la ciudadanía o a la población en general es que, digamos, los dos factores más importantes que determinarían la persistencia de la infección por BPH, que es realmente lo preocupante para que se desarrolle una lesión en cuello uterino y posteriormente cáncer, es que sea un virus primero que sea oncogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un virus potencial para desarrollar cáncer. Afortunadamente, no todos los genotipos o tipos de virus que nos puedan infectar son de ese tipo. No todos los virus de papiloma o humano tienen una característica oncogénica, es decir, no tienen una característica propicia para el cáncer. Exacto. Entonces, la persistencia de infección para que se desarrolle lesión o BPH va a ser determinante si nos infectamos con un virus que sí tiene ese potencial de desarrollar cáncer. Solamente planteando el contexto, ¿reconocemos una infección de virus de papiloma humano cuando lo asociamos como a un tipo de verrugas? Ah, ok. Sí. Aquí ya entraríamos como a hacer una descripción muy general de cómo ocurre una infección por BPH. Como decimos, es por vía sexual. Entonces, de manera inicial, tiene que haber una pequeña abrasión en la zona. Bueno, el acto sexual implica un proceso mecánico que puede facilitar el ingreso justamente del virus en el epitelio cervical de la mujer. Estamos hablando del interior de la vagina. Sin embargo, tenemos ciertas barreras naturales que nos permiten eliminar o contrarrestar esa invasión del virus. Sin embargo, cuando se sobrepasa esa barrera, el virus tiene la capacidad de estar... Es un virus que genera una respuesta importante, sin embargo, tiene muchas características que lo hacen no visible para la respuesta inmune. De ahí la importancia de por qué es importante la respuesta inmune. O sea, engaña primero a nuestro sistema inmunológico. El virus del papilón humano tiene mecanismos ya conocidos, moleculares, que hacen que, para decirlo de manera un poco más clara, evadan o esquiven el sistema inmunológico que tenemos nosotros en esta región anatómica. Esta parte me parece sorprendente y cuando hablamos de la vida, creo que los virus nos trascienden y son muy veloces y cambiantes. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos y justo estamos con la que sabe para conocer mucho más de virus de papiloma humano, de la historia, si podemos decir así, la historia del virus, el contexto general, la actualidad y todos los avances del conocimiento. Y esa es una parte que fascina de la ciencia. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Quédate con nosotros aquí, Quién Sabe, Sabe. Quédate con nosotros aquí, Quién Sabe. Reconocer el sistema digestivo es fácil, el circulatorio también hemos aprendido, pero el sistema inmunológico, como no tiene un terreno nada más, es difícil encontrarle su uso, incluso su descripción. Pero tener un buen sistema inmunológico nos libra de muchas enfermedades. Y este es el caso de un buen sistema en el BPH, pero ¿cómo reconozco a mi sistema inmunológico? Sí, tienes toda la razón. El sistema inmunológico es un sistema no privativo solamente en la infección de BPH, es un sistema que censa cualquier tipo de infección. Pero particularmente en BPH algo interesante y que la población debe conocer es que un factor determinante es, en este caso, la edad. Una mujer que es joven y está expuesta alguna vez al virus del papiloma humano tiene una probabilidad bastante alta de eliminar la infección de manera natural. Sin embargo, cuando nosotros nos aumentamos en edad o llegamos a edades un poco más avanzadas, nuestro sistema inmunológico decae. Aquí tuviste una pregunta interesante. ¿A qué le llamamos buen sistema inmunológico desde el punto de vista de infección? Una mujer que tenga estilos de vida sanos, ya que le llamo sanos, por ejemplo, que tenga un estado nutricional bueno, que no tenga hábitos como el tabaquismo, ahorita voy a explicar por qué es importante, factores como consumo, eso sí se ha documentado de anticonceptivos hormonales por un periodo mayor de 5 años, es un factor que también va a estar asociado a persistencia del virus y a una respuesta inmunológica no efectiva. Y también otro factor importante a considerar lo que tiene que ver con infecciones asociadas. Por ejemplo, un paciente que tenga alguna enfermedad autoinmune, llámese lupus, llámese VIH, tiene su sistema inmunológico alterado. Luego, si se infecta con BPH, no va a tener una respuesta inmunológica adecuada. Bueno, retomando lo que te decía del estado nutricional, aquí le llamamos, bueno, obviamente el estado nutricional bueno va a ir en detrimento de muchas patologías o de muchas enfermedades asociadas, pero si una mujer tiene un estado nutricional adecuado, va a ser una mujer que va a tener una respuesta inmunológica adecuada. Tan es así que la mayoría de casos de cáncer cervicuterino, lamentablemente se dan en mujeres de niveles socioeconómicos muy bajos, donde el estado nutricional relativamente es deficiente. Bajo también, deficiente. El tabaquismo, el tabaquismo, si ustedes han escuchado en muchas patologías, es un factor de riesgo asociado a muchas patologías, particularmente en la infección de BPH, ¿por qué es importante? Realmente, resulta que hay partículas en el tabaco que favorecen que el moco cervical, que es una barrera importante física para infecciones en el tracto genital de la mujer, se adelgace. Al adelgazarse, va a ser que la migración o que el ingreso del BPH sea lo más, o más bien se favorezca. Ahora, el otro factor... O sea, el moco vaginal sirve como una barrera natural para el virus del BPH, por ejemplo, o también para otros. Sí, sí, sí. Está muy padre platicar con quien sabe, pero hay más información que hoy debemos saber. La vida sexual activa de las mujeres puede acompañarse de información. Por supuesto, sí. No es lo mismo una mujer documentada o que tenga información que una mujer que no tenga conocimiento para tomar acciones y se proteja frente a este tipo de patologías. Algo importante que hay que decirle a la población es que actualmente nosotros tenemos acciones tanto de prevención como de promoción de la salud que pueden protegernos si nos enfrentamos alguna vez a una infección por BPH. La principal acción de prevención primaria que tenemos para infección por BPH es la vacuna. La vacuna de BPH es una vacuna que está dentro del Programa Nacional de Vacunación de México. Se ofrece en las semanas nacionales de vacunación. Está dirigida a niñas de 9 a 14 años. Sin embargo, ahora hay estudios que nos permiten recomendarla también para mujeres que han iniciado vida sexual. Quiere decir que el hábito que debe tener cualquier mujer que inicia vida sexual de ir a hacerse el Papa Nicolau y la prueba molecular de BPH que ya está disponible en el sistema de salud o en los servicios de salud, nosotros podemos a la vez también tener el beneficio de la vacuna. Solo que en este caso, por los costos también que implica la vacuna, solamente se ofrece de manera gratuita, como te digo, a niñas de 9 a 14 años. Sin embargo, una mujer en comida sexual activa, adulta, que quiera vacunarse puede conseguirla en el ámbito privado con los ginecólogos. Y esto ya es recomendable. Por supuesto. Esto ya es recomendable. Pues la verdad es que qué gusto darnos tanta información de primera mano, de experta. Reconocemos que quien sabe, sabe. Y debemos de acercarnos justo al conocimiento para protegernos, para tomar decisiones y para gozar de mayor índice en cuanto a calidad de vida. Por supuesto. Entonces, mujer con vida activa, sexualmente hablando, debemos hacernos revisiones y podemos solicitar de manera privada, por los costos, la vacuna contra BPH. Sí, porque en el Programa Nacional de Vacunación, que es gratuita, está dirigida solamente a niñas de 9 a 13 años de edad. Es gratuita para niñas de 9 a 13 años de edad y vale mucho la pena que nos informemos. Ahí no necesitas tener una vida activa sexualmente. Si tienes 9 años o hasta 13, puedes tomar la vacuna porque va a ser prevención. Exacto. En este caso, está dirigida a esa población específicamente porque la idea es generar una protección para el futuro de aquellas niñas que nunca han tenido, obviamente, exposición al virus del papilón. Bien, pues vamos a hacer una vez más una muy breve pausa. Enseguida regresamos. Estás en Quien Sabe, Sabe. Y hoy hablamos de virus de papiloma humano. Acompáñenos. ¡Acompáñenos. ¡Acompáñenos! Me encanta saber que somos capaces de investigar, analizar, documentar y lograr acumular conocimiento que se traduce, que se transmite y que es muy importante que llegue a la población. Hemos descubierto contigo, doctora, quien sabe, sabe que el papiloma humano es un virus que tiene muchas manifestaciones, que se puede prevenir, que podemos mejorar nuestras condiciones de alimento para tener con información desarrollo con más esplendor para la vida en general. Las niñas hasta los 13 años, entre 9 y 13 años, pueden recibir una vacuna de BPH sin ningún riesgo. No es para propiciar nada, al contrario, es para prevenir riesgos. Y un dato también interesante es que las mujeres adultas, después de los 13 años, también podemos hoy ponernos vacuna de BPH si tenemos una vida sexual activa. Hay más, mucha más información. Dinos, por favor, qué es lo que la población debe saber. Sí, algo que tú me comentabas que era muy importante que comentáramos a la población es que la razón por la cual el virus de papiloma humano ahora es importante en otro tipo de patologías asociadas, como comentaba, de cáncer orofaringe, cáncer de cabeza y cuello, es porque las prácticas sexuales ahora han cambiado. Para conocimiento de toda la población, hay reportes en la vida estudiantil de niñas y adolescentes que a veces prefieren tener prácticas por vía oral y eso está aumentando obviamente el riesgo y la exposición de tener infección por BPH en el orofaringe y eso se asocia obviamente también a los cánceres que comento de cabeza y cuello. De ahí la importancia de que hay métodos de barrera que podrían de alguna manera contrarrestar y disminuir ese riesgo. ¿Y cuál sería un método de barrera, por ejemplo? Pues el método de barrera más común, que no solamente protege obviamente para infección por BPH, es el condón. Sin embargo, sí sabemos que aunque tengamos el conocimiento, a veces no tenemos, tanto en los jóvenes, o sea, varones y las chicas, la, digamos, prevención o la decisión de usar justamente este método antes de tener este tipo de prácticas. Lo que tú estás diciendo, doctora, me parece importantísimo. Cambiamos, la vida cambia, las prácticas sexuales cambian. Si hay chavos y chavas que están pensando en no quiero embarazarme, entonces me quedo con el sexo oral, deben de estar conscientes que hay otros riesgos. Y el virus de papiloma humano es un caso de riesgo en el tema sexo oral o tal vez anal y son prácticas que están sucediendo. Debemos hablarlas directamente, más allá de los tabúes, creo que es la confianza, la educación, la cultura y una nueva manera de convivir en las familias, con las escuelas y aquí, con quien sabe, para que nos brinden información de primera mano que nos permita resolver o enfrentar algún tema con mayor información y entonces dejar la charlatanería de lado para hacer caso de lo que hasta hoy sabemos, que es un gran beneficio, la educación, el conocimiento en general y por supuesto los desarrollos científicos en materia de ciencias de la salud. Entonces, chavos, hay que poner mucha atención, chavas hay que poner mucha atención, el sexo oral tiene otros riesgos y los números de contagios se han incrementado. Hay países que han logrado bajar el cáncer cérvico uterino justo por el uso del condón, justo porque la vacuna. Sí, la vacuna, por ejemplo, en países como Finlandia y Australia ya hay estudios de larga data, o sea, de 10, 20 años que se están acercando a devolución de uso o más bien de administración de la vacuna y se ha visto que los casos prácticamente han disminuido de una manera impresionante, o sea, que la vacuna realmente sí protege. Me comentabas que hay países que han bajado los índices de infecciones, de casos de riesgo, incluso de cáncer. Y algo importante también, esto ha ido de manera colateral protegiendo también para otro tipo de patologías asociadas a BPH, o sea, no solamente sería para cáncer de cuello uterino, y también la disminución de verrugas, que algo importante que hay que aclarar a la población es que si alguien tiene exposición a BPH no oncogénico va a presentar verrugas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga verrugas no es que tenga un riesgo de desarrollar cáncer. O sea, las verrugas genitales son verrugas asociadas a los tipos de virus que no generan cáncer. Lo más preocupante es que los que generan cáncer no son visibles, justamente, porque esos no generan verrugas. Tengo que hacer una pausa. Entonces, si hay verrugas, si hay verrugas en mi cuerpo, en mi interior, si hay verrugas, no hay riesgos tan graves porque se están mostrando, se están viendo. Sí, las verrugas tienen obviamente un tratamiento que el personal clínico encargado las trata, pero el riesgo de cáncer no se asocia a aparición de verrugas genitales, eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, si hay verruga genital, no hay riesgo de cáncer. Como te digo, normalmente los tipos que generan cáncer no producen verrugas. Bien. Entonces, las verrugas no las asociamos con cáncer. Hoy tenemos suficiente información para saber eso y estamos con quien sabe. Y si no hay verrugas y hay virus de papiloma, entonces es importantísimo acudir a un centro de salud. Y hay la importancia, como te decía, de que una mujer que esté en edad sexual activa debe hacerse su prueba, su citología, su prueba Papanicolao, que le hagan la prueba molecular de virus de papiloma humano para saber frente a qué tipo de virus estamos hablando, porque de acuerdo a eso, el manejo clínico que dará el ginecólogo colposcopista es diferente. Si es una mujer que se infectó con un virus que no es oncogénico, la probabilidad de que elimine la infección de manera espontánea es alta. Sin embargo, si es una mujer que está infectada por un virus que sí genera cáncer, se requieren tratamientos locales, crioterapia, electrocirugía y otro tipo de tratamientos que hace el especialista clínico encargado que facilita que justamente se elimine la infección por tratamiento y además prevenir que se desarrollen lesiones que después van a terminar siendo cáncer. Entonces, algo muy importante es que estamos en un momento de desarrollos científicos, tecnológicos, médicos, que nos permiten poder actuar con precisión para poder salvar nuestra vida. No todo es un tema ya de riesgo fatal. No. Estamos en un momento para... Y algo importante que debe quedar también claro en la población, el cáncer cervicuterino es el cáncer más prevenible por justamente las herramientas que tenemos desde el punto de vista de detección y de tratamiento. Ahora, algo importante, las acciones de promoción de la salud, los buenos hábitos de estilos de vida, como te comentaba, una mujer que se alimente bien, que no consuma tabaco, que no tenga una infección de transmisión sexual asociada, como te decía, un paciente que tenga el VIH, pues va a tener una probabilidad bastante alta de no eliminar la infección si se infecta con VPH. Además, si tiene alguna patología que le genere alguna alteración de respuesta inmune, por ejemplo, las personas que tienen lupus eritematoso, pues van a tener un condicionamiento clínico que no va a permitir que elimine de manera natural la infección. Muchísimas gracias por esta charla, por tanta información, gracias, y por supuesto, seguiremos acudiendo con cada uno de ustedes, hombres y mujeres que generan, que desarrollan conocimiento, porque estamos con quien sabe, y aquí, quien sabe, sabe. Gracias, doctora. Muchas gracias, Susana, por la invitación y pues abierto el espacio para cualquier aclaración de dudas o cómo orientar a la población a dónde debe acudir para realizarse justamente estos procedimientos. Muchísimas gracias. Nos despedimos ya. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta luego. ¡Susana Ballesteros! ¡Susana Ballesteros! Gracias por ver el video.